JERKA GAMES Bueno Pasó una semana, estoy más tranquilo Pero voy a tener que jugar a esto Y sé que me voy a enojar, nuevamente Vamos Que mierda, encima no me acuerdo cómo se juega A ver, tampoco que tiene tantos botones, ¿no? No vamos a andar haciendo acá, quisquilloso Pero... Estuvimos hablando todo en Discord Por los comentarios que me han dejado Muchos combinaban conmigo De sufrimiento No es que yo soy malo, yo soy malo Eso no lo vamos a negar Al juego, yo no soy el inglés gamer of the life Pero... Este juego está hecho con una maldad Pura Pura maldad Porque vos date cuenta Cuando... Yo... No pasó nada Me estuvieron diciendo que la versión de Sega Genesis Es mucho más fácil Es más, hasta la estuvieron probando Creo que TheBug me dijo Si no estoy equivocado Es que me hablaron mucho Y por el Discord también Entonces como que tengo confusión De mucha gente que me habló Muchos combinan que es una versión Del recontraujete Entonces... Yo me quedo tranquilo De que... Yo no soy el malo Que no sabe jugar Además Que soy otra vez El hijo de puta ¿Ves? Ya me hace enojar Este juego está hecho para que te enojes al instante Yo vea... Me chupa tres huevos Si me dicen Hay que usar el Save Stay Jugá esto Y vas a decir Gracias Save Stay por existir Dale hijo de puta ¿Sabían que hace poco? Youtube saca una... Una ley Una de cláusulas de estas de mierda que saca En las que dice que si hay algún insulto en los primeros 30 segundos del video Ya... Ya no está nada bien O te pueden desmonetizar el video y todo Con este tipo de juegos Imposible Imposible Respetar esa cláusula boló Imposible boló Cuéntate que pasaron 10 segundos y ya estoy puteando Es que no No puede No puede ser ¿Sabes cuando te das cuenta que un juego es malo? Cuando... Creo que ya lo dije en el capítulo pasado ¿no? Pero lo... ¡Mirá! ¡Vuelve a salir otro! Cuando tenés que estar... En vez de matando enemigos Como... Lo que fue el juego planteado ¿no? Como fue su objetivo principal de... De planteamiento principal A estar escapándote Porque yo no estoy matando a nadie Yo me estoy escapando Mi objetivo en este momento es escaparme Porque matar es... Imposible Es que encima encima caminó para la derecha Porque yo apreté para arriba y no me mencioné 5 de pelota Pero... Matar en este juego no... Es... Es... El juego... El juego del escape es... No... Matar no es una opción Mirá como estoy bro Mirá como estoy peleando Mirá... O sea... Es patética la pelea Vos tenés que plantearte esas cosas ¿no? Mirá la patada que me dio en la boca la concha de tu putísima madre ¿Qué caminás? Mirá lo que voy a hacer Ay... Se me cayó el dedo No... Espera que esto se tiene que matar así No salgas otro boludo Es que encima te mandan un montón Yo creo que el que lo testeó dijo Esto es re difícil Pongamos un enemigo más Ay... Ah bueno... Con respeto... Tuve que jugar todo de vuelta Fíjense que... Ustedes lo que vieron en el final del anterior capítulo Fue... Yo llegando acá con 0 vida... 20 puntos... Mirá... Otro más... 20 puntos de vida y eso... Ahora tengo 2 vidas... Ay... Esas patadas... Es que... Me da mucha... Me da mucha impotencia boludo Me da mucha impotencia no poder esquivar Me parece... No... No... Es que no boludo No... No lo voy a aceptar Es que ya estoy cansado boludo Es que... Da mucha impotencia... El no poder esquivar boludo O sea... Que un beat it up... No puedas... Esquivar boludo O sea... Mirá... Es que yo veo la pelea... Yo lo intento... Porque uno se... Se divierte... Bueno... Se divierte entre comillas... Con esto no... Pero yo veo la pelea y digo... Esto es patético boludo... De algo que voy a estar peleando... Saltando de punta a punta... Porque los enemigos son más rápidos que yo... No hay posibilidad de esquivarlos... No hay posibilidad de esquivarlos... Tenés que estar saltando... Si le pegás una piña... Más probable que ellos te peguen a vos... La piña... No que vos le pegues a ellos... Eso también parece una pelotudez impresionante... Bueno... Ni hablar con lo de la titilación... Que eso me lo han remarcado todos... Y hasta yo lo he remarcado en el capítulo pasado... La titilación... Mía no sirve... Pero la de ellos es impresionante... Vos le pegás... Y ya el tipo está activo para poder... Pegarte... Y no recibir golpes por... No sé... Un segundo por lo menos... Entonces mirá como tengo que estar peleando... Para mí esto es patético boludo... Esto es un ejemplo... Futuros programadores de videojuegos... De lo que no hay que hacer... Vos pones el de Avenger... De Sega... De Super Nintendo... Y decís... Perfecto... Todo esto que está acá... No lo voy a hacer... Porque si no... Va destinado al fracaso... Porque no... Mirá... Boludo... Date cuenta... O sea... Otra cosa que voy a remarcar... Son enemigos normales... No es el jefe... Y me acaban de sacar una vida entera... Porque yo tenía 70... 80... Casi una vida entera... Que son 100... ¿Entendés? Son enemigos normales... Son enemigos normales... No... No te pueden hacer este daño... Encima das dos pasos... Y vuelve a repetir a los enemigos... No cambia... Muy repetitivo... Que nosotros nos quejábamos... Mirá... Nos quejábamos del... Bueno... ¡Dacéme la chupeteada! Dale... Dale... Pelotudo... Te doy vuelta acá... Es que me estoy volviendo loco... Estoy... Mirá lo que te hace boludo... Bajás... Bajás... Bajás con una piña... A los Superman... Para romperle bien la cara... Y el tipo te agarra... Como si no dice nada... ¿Entendés? Esas son las cosas que están mal... Si yo soy... Sub Iron Man... Y bajo con una super piña hacia abajo... No me puede frenar nadie... Estoy bajando a millones de velocidad... Con una... Piña... Que te rompe el esternón... Hermano... ¿Entendés? Hay... Hay cosas que tienen que ser lógicas... Yo entiendo que es fantasía... Pero hay cosas que tienen que ser lógicas... A ver... No, no... Este juego me saca... Me saca boludo... Porque yo estaba re tranquilo... Pero no... Eh... Ahora funcionó... Pero déjame de joder boludo... En serio... Es una flotación constante esto... Ya... Ya me pese a picar la nariz... Es porque... Es la bronca... La bronca boludo... La bronca hace que te pique la nariz... Porque ya me estoy dando cuenta... Que es la bronca boludo... No tiene sentido... Me da muchísima... Es un juego que me da... Mucha bronca eh... Quiero... Eliminarlo... A ver... Mi Shao... De 10 eh... Porque este... Esto es un hit... Mira... El tipo salto... Ese es nulo... Eh... Venían... Veniendo unos hips... Medio tranquilones... Dentro de lo que cabe... Disfrutables... Hips... Pero disfrutables... Esto es un hip... Que es... No se puede disfrutar... O sea... Es... Es el más hip de todos... Los que vengo jugando hace... Hace bastante tiempo... A la altura de... Mira... Me está picando la nariz... De una forma impresionante... Ahora se pueden ir... Mira... Otro más... Encima sacan enemigos... De todos lados... De todos lados... Dejame de joder... No le pegués la patada loca... Pelotudo... Es que hasta pelear contra uno... Es difícil... No es que decís... Bueno... Hay uno... Le hago batalla... No, no... Porque mira... El tipo titila... Yo ahí no le puedo pegar... Tengo que estar esquivando... Es impresionante... Es impresionante... Por ejemplo... O sea... Si te lo pones a ver... Y a plantear... Y decir... Mira... ¿Ves? El tipo es rapidísimo... Si te lo pones a ver... Y a plantear... Y decir... No... Esto me parece... A mi... Mira... Mi función es destruirte... Me la quiere dar con todo... Mira... Me tocó encima... Bueno... Ni siquiera... Ya este... Te toca... Te lastima con el tacto... O sea... Que fíjate... La forrada... O sea... Esta es la forrada extrema... Porque con el tacto... Ninguno te pegaba... Pero este sí... Este rompió los esquemas... Es que los tipos son muy rápidos... Mira... Estás bien abajo... Bien abajo... Para que yo no le pegue... Es que es choto en todo sentido... Me da mucha bronca este juego... Muchísima... Tengo ganas de quemarlo... Si lo tuviera en físico... Prendería fuego... No mereces estar en la colección de nadie... Esto... No mereces estar en la colección de nadie... No... No... Es... 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 Es un juego que de chicos son de esos que te frustras... Viste... Esos que... Cuando sos chico... Cuando sos chico lloras por este tipo de cosas... Los que te hacen llorar... Es decir... La concha de tu madre... Y estar... Mirá... Es que no le puedes pegar... No... ¿Qué hago? Explíquenme qué hago... Porque no sé esquivar a este... Mirá... Si no saltás... El tipo no deja girar... O sea... Fijate que hasta los patrones son... Son... Inútiles... Ahí el tipo en algún momento... En un juego lógico... Se tiene que levantar... Alejarse... Para poder darme a mí la posibilidad de golpearlo... Porque el objetivo de este juego es pasar... Ganar... Y ser feliz... No... Estar peleando con un tipo infinitamente... Porque no deja de ser ese patrón estúpido... Que no te deja golpearlo... No es que es un juego de mierda... O sea... Fijate... Fijate que el tipo para acercarte a vos... Es girando... Porque no tiene la altura... No tengo un ataque... O sea... Él me toca girando y me lastima... Entonces... Si yo digo... Bueno... Lo esquivo... Y el tipo se queda vulnerable... Para poder atacarlo... Bueno... Lo estoy esquivando... Estoy aprovechando un momento de él... Donde se queda vulnerable... No hay... No hay momento vulnerable... O sea... El tipo es... Un ataque constante... Todo el tiempo es un ataque... Cuando gira... Cuando te pega... Cuando todo... Entonces... ¿Cuándo es el momento que yo lo tengo pegado? A ver... Déjenmelo en los comentarios... Decime Germán... En este momento es donde vos le tenés que atacar al señor... Déjenmelo... Si alguno me lo deja... Sos un grosso... Pero yo... La verdad que no lo veo... Para mí esto es... El final del juego... Para mí esto es un demo... Una versión beta que dijeron... Vamos a sacarlo acá... Porque no tiene sentido como matar a este señor... ¿En qué momento le pego, bro? Explícamelo... Es que caminando... Es que saltando... Es que lo que quieras... No hay un momento vulnerable del enemigo... O sea... Date cuenta que la única forma que yo le puedo pegar... Es haciendo esto... Y si justo se da la casualidad... De que el tipo... De que el tipo... No esté... Abajo mío... Porque si está abajo mío... Yo no le puedo pegar... Porque mis tiros son en diagonal... Entonces yo abajo mío no le puedo pegar... Entonces... ¿Cuándo le pego? Explíquenmelo, boludo... Por favor... Me está poniendo nerviosísimo... Encima le querés hacer esto y no te lo hacen... A ver... Vamos a probar con esta ataque que me acabo de acordar... A ver si funciona... Capaz de la evolución mágica de nuestro problema... Aunque... Tienes que tener un reflejo de loco, eh... Porque la distancia que está el señor de vos... Un poco más... Te hace así... Te saca los pelos del culo... Es impresionante... ¿Encontramos la técnica? Lo dudo... Es patética esta pelea... Son todas patéticas... Contra los enemigos... Contra los jefes... Contra todo... Contra todo... Es un juego de mierda... Me pone violento este juego... Me pone muy enojado... Es un juego que me... Me enerva... Me enerva... Mirá... Mirá... Mirá lo que encontré... Miren la forma que encontré de matarlo... El que me diga... Esto es un juegazo... Es una persona... Que tiene que dejar de jugar videojuegos... Y que no sabe lo que es un juegazo... Porque esto es una... Esto es una paparruchada... Esto es una paparruchada... O sea... Es que... Uno... Para esa época... Estamos hablando del año 93... Ya había juegos... Juegazos... Que vos decís... Loco... Esto es un juegazo... No podés decir... Voy a aprender por lo menos... Voy a mirarme un jefe... Un jefe nomás... De algún juego buenísimo... Que la gente diga... Che... Esto es un juegazo... Y entender más o menos... Cómo diseñar un patrón de un enemigo... Porque esto no tiene... No tiene dónde agarrarlo... Yo ya... Ya no hablo de... Del enojo que me da... Porque me pega todo el tiempo... Ya hablo de... De ponerle un poquito de cariño... Al juego... Y decir... Loco... Vamos a aprender... Y vamos a hacer un patrón de un enemigo... Que sea... Lógico hermano... Porque esto de recién... Que pasa... Me quedo acá así... Ya... Quieto... Le pude un jefe boludo... Dale... Loco... Dejame de joder... Esa es la buena... Los tiro a la mierda... Ojo... Creo que me la dijo Juliano... Pero no estoy seguro... Alguien que me dijo... Agarralos... Metete ahí por abajo... Y los podes agarrar y tirar... Pero... Sacando de lado... Que funcione eso... Que ahora me salió de pedo dos veces... No sé si saldrá de vuelta... Porque este juego es así... Es incierto... Vos haces tres cosas... Te salen tres veces bien... Y después no lo hace más... O sea que tampoco... Vamos a decir... Ay... Que tampoco es la solución... Hermanos... No es... Esa la forma... Porque un juego... No tiene que estar hecho... Para hacer algo... Hecho así nomás... Que salga... No... No tiene que ser algo... Para que te entretenga... Y esto... Mira... Espera... Las arrapatas esas... Se mueren fácil... El único enemigo... Que me gusta... Que aparezca en el juego... Así que esto... Bueno... Estos son matables... Porque caminan derecho... Pero son patéticos... Son patrones patéticos... No sé... Tengo poca vida... No... Voy a grabar... Pero no... No lo veo... Estoy grabando... Ya... La verdad que no... Me importa muy poco... Lo que piensen... Lo que sea... Porque no... No, no... No está bien... Mira... Se me hace tirar otro... Es un juego que no está bien... Además... Como siempre digo... Si te voy a hacer... Se levanta... Y te veo una patata titilando... No... Hermano... Alejate... Porque me tenés que tener miedo... Te acabo de meter un rayo en todo el ojo... Que te tiene que doler... Te tiene que doler un poquito... Alejate... No seas tan pelotudo... Y vos... No te atas de ser el Superman... Sea Iron Man... Morítelo... Encima te tenés que meter un montón de rayos... No es que un rayito... Te tenés que meter... No, no... Un montón... No, no... Frustración... Frustración total... Este juego es... De lo peor... Mira... Otro más... Que pesado... Encima de eso... Creo que no lo termine de decir antes... Muy, muy repetitivo... Muy repetitivo... Muy repetitivo... A ver... Pero... ¿Por qué se fue solo para la izquierda? No tengo ni idea... Porque yo no apreté nada... Que peloto... Hasta está mal hecho eso... Mira... Es que vuelve a... Ahora te das una mezcla de los tres... Es una chota... No... En serio... El que diseñó este juego... Es un tipo que... Que jugó muy poco a los videojuegos... Que jugaron... Porque no es uno... Son muchos... Que jugaron muy poco... Porque si fuese un tipo solo... Lo entendés... Y decís... Bueno... Nada... Son muchos... Los que se lo vieron acá... Desarrollando esta cosa... Este parece que es el golpe... Golpe piola... Para cuando hay muchos pelotudos... ¿No? El... El... Topetazo loco este... Puede ser... Pero por lo menos... Ah... Lo hace en diagonal... Ojo... Ojo... ¿Onde vas? Iron Man... Es que a veces camina solo, boludo... Yo ya no sé si es eso... Pero en mi joves... Y vos qué, boludo... Pero ya me están dando... ¡No! Un poquito de bronca, boludo... No sé... Tengo dos vidas nomás... No... Creo que me dijo... Que me quedaban dos niveles... Tranquilo... Firulay... La concha de tu madre... Quédense juntitos... Te tiran un montón, boludo... Yo... Ojalá... Te tirase tanto yo... Entiendo, ¿no? También que dijeron... Vamos a seguir y tire menos... Para que no sea... A la par que un enemigo... Mirá... Avanzando... ¿Y esto qué tengo acá? ¿Vino un tipo? Ah... Ahora viene el jefe de zona... El otro fue un subjefe... Que apareció ahí... ¿Y este? ¿Dónde está el... No sé... Iron Man... ¿Qué te importa? Te lo diré... Pero tengo que eliminarte... Algo así... Esperá... ¿Quién carajo es este tipo, boludo? Está bien... Yo no sé... Superhéroes... Pero eso es otra cosa... Hasta que encuentre el patrón... Espérate un rato... Por lo menos el del... Falso... Destructor... Falso Shredder... Como se llama... Le pude encontrar un patrón... El otro día... Y lo bate... Pero este... Mira... Este tío pinta que... Este... Este te garcha... Impresionante... Es que... Ni empecé... Y ya me mató... Ya me sacó la vida que tenía... Es increíble esto... Increíble... Es que no... Por ahora no encontré nada... Que diga... Así... Agarrarlo y tirarlo... Saca mucha vida... Pero claro... Contra este no te puede... No... No estoy viendo el patrón... Eh... Mirá... Ni saltar podés contra este... Ni saltar podés contra este... Está re porongudo... No... Increíble... Me hace mal jugar este juego... Me hace muy mal jugar este juego... Ya está... Game over... Es como... Como que... Game over... ¿Entendés? Recién le acabo de pegar dos piñas... Porque yo estaba titilando... Digo... Voy a aprovechar la titilación... Ya está... Me pegó... No le sacaron nada... No le hicieron daño... Increíble... Eso es... En serio... Eso fue... Ya increíble... Mirá... Lo tiré... Es que encima es muy alto... Ni siquiera podés hacer la técnica de tirar rayitos así... No... Este tipo es imposible... En base a lo que yo aprendí jugando esta basura... Que me obliga... A... Tirar los rayitos del diagonal... Me obliga a hacer esas técnicas malísimas... De repetir una estupidez... Porque no tiene sentido... En este... Contra este jefe se rompen por completo... Porque no... No tiene una lógica... El tipo es más alto de lo que tiene que ser... Te pega cuando estás en el aire... Te tira los rayitos... O sea... No... No... Esto es una basura... Este jefe... Superó los límites de la estupidez... Que uno dice... Bueno... Más o menos aprendí a jugar esta mierda... Ya está... Este jefe te rompe todo... La poco que aprendiste a jugar para pasar esta basura... Este jefe te rompe todos los patrones... Game over... Y no llegué a matarlo... ¿Entendés? Esto es increíble... Bueno... Más o menos... Ahí lo encontré... Cierto patrón... Cierto... Entre muchas comisas del cierto... Porque es una estupidez... O sea... No... Ya... Ya me descoordiné para la mierda... O sea... Tienes que saltar... Básicamente... Lo que venimos haciendo contra todos los enemigos... Normal... Jefe... No... No jefe... Todo lo que quiera... Pero esquivar ese rayo... Que eso es la mierda... Este torbellino que te hace... Y... Hay momentos que se queda un poquito vulnerable... Pero... Nada... El tiempo de vulnerabilidad que tiene... Es... Es... Es una chota... O sea... El tipo... Ya lo mato... Pero tengo la vida a cero... ¿Entendés? No... 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 No se puede... Te pones a pensar... No está bien... Es que no está bien... Me está poniendo mal ese juego... No... Es que voy a hacerlo... No... The Laser Cannon has been completed... Encima llegas a... El... El rayo láser está completado... ¿No? Otro y mirá acá de Iron Man... Que pelotudo... Dirías a Only... A Short Time... Hay un corto tiempo... Después del... De que el láser dispare... ¿No? A reprisa... A Wenger... Matemos a Red Skull... Encima al final va a ser un quilombo... Encima de esto... ¿Pasás al siguiente...? Mirá acá el de... De... De Red Skull... Pasás al siguiente nivel... Y te deja con la misma vida... Te deja con la misma energía... Dame un beneficio... ¿No? Con tanto contagio... Dame una vida... Por lo menos ahí hubiese sido otra cosa... Ni siquiera una vida te da... Mirá... Encima... No sé qué voy a hacer... No... Voy a hacerlo a ver... A ver si...